Pásate, siéntate. Así es. Claro, estamos ahí fuera. Estamos surfeando. ¿Te gusta surfear? A mí me encanta. ¿Cómo vas a querer tu corte? Ah, perfecto. Sí. Te queda muy bien. Llevas mucho tiempo viviendo acá, me encanta. ¿No? Perfecto. Es muy agradable. Claro que es muy bonito, Jamaica. Yo no sé, te va a atender, pero después decidí seguir mis sueños como estilista. Claro, barbería y todo. Y aquí cerca del mar cortando el cabello, increíble el ruido de las gaviotas, el sol. Agarás un bronceado, dorado, increíble. Te vas a quedar mucho tiempo. Perfecto. Perfecto. Esto está súper bien. Y bueno, me da gusto. Y eh... Tú sabes nadar, absorbear. Tengo un amigo con un yate. Tiene todo de tomar dentro de él. Tiene comida por si nos quedamos varados. Y lo mejor de todo, unas hermosas amigas. ¿Te gustaría ir con nosotros? Estás quedando muy bien, eh. ¿Qué? 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 Claro, se pone muy bien. Se pone música regreito de ese rollo. Es súper increíble. Sí, sí, sí. No, hay mucha gente que daño. Te quiero decir, te quiero decir. Dejado, no. Puebre tuyo, agua. Si, por el calor, me refresco un poco, mira. Todo con esta agüita, te vas quedando muy bien, vas a quedar en este producto, me vas a dar un poco de la araña, la preciosa. No, te gusta esa sensación, es cremita. Te voy a dar un masaje. Ok. Te voy a dar un masaje. Te vas quedando muy bien. Relájate. 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 Te vas quedando muy bien. Wow. Ya estamos terminados, todos tus sueños, goodbye.